La verdad que un gusto recibirlos en nuestro establecimiento. Sí, novedades muy buenas para Luján. Estamos muy contentos de poder contarle a todos los vecinos de Luján y la zona, por supuesto, que estamos inaugurando en la calle Humberto 761, un nuevo punto de venta oficial de esta concesionaria que ya tiene más de 7 años en nuestra ciudad, más de 20 años de trayectoria en la zona, donde vamos a poder ofrecerle a los clientes próximamente, próximamente, además de la venta tradicional de 0 kilómetros de usados y de planes de financiación, la posibilidad también en los próximos meses, es posible ante el fin de año, de hacer el servicio oficial del vehículo que compran en nuestra ciudad. Estamos muy contentos de poder invitar a todos los vecinos a conocer nuestras propuestas y contarles, como siempre, que a diferencia de las reventas tradicionales de nuestra zona, nosotros, al ser oficiales, tenemos el mejor precio del mercado porque no hay intermediarios. Nuestros vecinos los reventas, en definitiva, siempre terminan o comprándonos a nosotros o a otros concesionarios oficiales y eso hace que para el vecino de Luján el vehículo que compran sea más costoso. Por eso nosotros tenemos el orgullo de poder contarle a todos los vecinos de que en nuestro punto de venta van a poder conseguir el mejor precio del mercado y van a poder subirse, también si les falta algún dinero, a través de una financiación especial, no del crédito bancario tradicional, donde hay tasas de más del 60%. Nosotros, como somos concesionarios oficiales, tenemos tasas reducidas, que hay tasas del 0% al 15% para que puedan financiar su 0 kilómetro de la forma más fácil, con la cuota más accesible del mercado y poder hacer realidad el sueño de muchas familias que es poder llegar al 0 kilómetro. Estamos tomando usado de cualquier marca y modelo, dependiendo del Estado, siempre al mejor precio para poder hacer esa diferencia entre el usado del 0 kilómetro más pequeña y más fácil para que la gente pueda comprar. Tenemos en este momento en Luján dos puntos de venta. Gracias a Dios, si la gente mira los autos que están en la calle, más del 90% de los Peugeot tiene nuestra calcomanía y no es casualidad, es porque más del 90% de la gente de Luján nos ha elegido por el precio, por la confianza, también por la atención que tiene nuestro gran equipo de ventas. de 9 de la mañana a 13 horas y de 15 a 19 horas, de lunes a viernes y los sábados hasta las 13 horas por el momento, para poder atenderlos y comentarles acerca de las propuestas que tenemos. El servicio está en camino, esperamos que esté ante el fin de año, ya está proyectado, alquilamos este local exclusivamente por el espacio que tenía, el local de la calle Constitución a 1800 nos quedaba chico y por eso alquilamos este lugar ya que tiene un galpón enorme para poder instalar el servicio oficial para que todo el vecino que compra en Luján pueda hacer el servicio de nuestra ciudad, no como ahora que tienen que viajar a otras localidades. Nuestra idea es poder darle el servicio más completo al vecino, por eso este nuevo punto de venta en Humberto 761, están todos invitados a conocerlo.